Presuntos delincuentes en moto asaltaron a varias personas quienes permanecían en una acera. Los sujetos amedrentaron a sus víctimas con armas de fuego. Eran los primeros seis minutos de este lunes 27 de diciembre. Algunas personas todavía permanecían conversando en la acera y otros recién llegaban de sus trabajos. De pronto se observa el acercamiento de nueve motocicletas. Varios de sus ocupantes se bajan y de inmediato amenazan a los presentes utilizando armas de fuego. Las cámaras permitieron apreciar a uno de los asaltantes persiguiendo a sus víctimas con arma de fuego en sus manos. De acuerdo con el reporte, esto ocurrió en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. En la zona, sus habitantes prefieren hacerse de oídos sordos y fingir que nada saben, por temor a represalias. Pero no, no he visto aquí. No, aquí no he visto nada. Estos videos ya están en manos de la Policía Nacional en busca de acabar con esta banda de motorizados que salen a provocar el caos en las calles del puerto principal. Informó José Morales.